Ok, cuando practicamos siempre debemos estar en el estado fundamental y básico de Chine Chikung y de esa manera lo vamos mejorando y de esa manera ese estado transforma la vida. En el estado fundamental decimos Shu, pero ¿qué significa decir Shu? Voy a explicarlo para todos. Shu es un buen estado de Chikung, donde la forma se transforma en no forma. El Chi se vuelve puro y fino. El cuerpo físico se transforma en Chi. Cuando tú te das cuenta que eres Chi, estás en Chi, estado de Chi, te vuelves vacío. Y por eso es el Chi puro y fino, ese vacío no es vacío. Cuando decimos Shu, la conciencia realmente, la conciencia se vuelve muy pura, vacía, sin apegos. Shu es el estado del Tao. Cuando nos fundimos con el Tao, nos fundimos con el Chi puro universal. Cuando estamos en el nivel físico de sensaciones, estamos separados de la completud. Estamos separados de nosotros mismos del estado del Tao, ese nivel de conciencia e información del estado del Tao. Yessu Shu es la forma de escoger la información para fundirse con el Tao. Por eso ahora vamos a practicar sobre el Shu para ir a un buen estado hacia el Tao. Bien, ahora todos vamos a entrar en el estado de Shu. Vamos a entrar en el estado de Shu a la conciencia, a estar en el momento presente, apegarse a nada. Gracias. 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 Ahora comenzamos nuestra sesión. Puedes mantener dos posturas. La posición de pie, meditación de pie, o la posición sentada. Si estás cansado, esto influye en tu estado. Entonces es mejor mantenerte sentado. Bien. Todos entramos en un buen estado. Elevamos Pai Kui, retraemos el mentón. Relaja. Cerramos los ojos. Si estás de pie, los pies paralelos al ancho de los hombros. Si estás sentado, mantén la columna extendida. La conciencia viene directo a sí misma. Siente que la conciencia está en el momento presente, sin ningún tipo de apego con el exterior. Solo está en el momento presente. En este momento la conciencia está en el estado de shu, vacía. No hay pensamientos. Ahora observa el interior del cuerpo. Todo el cuerpo se transforma en el estado de shu. Cuando el cuerpo se vuelve shu, observas al interior. Observas al interior y al mismo tiempo se expande todo el espacio interno. En el espacio del universo. La conciencia pura observa el espacio del Tantien superior. Va al interior. Decimos shu silenciosamente. Relajamos todo el espacio del Tantien superior. Se expande el Tantien superior. Se funde con el universo. El interior se vuelve vacío. Decimos shu silenciosamente. Hace que el interior se vuelva fino, cada vez más fino y cada vez más puro. El Tantien superior va en estado de shu y se funde con el universo. Es muy importante para transformar las otras partes del cuerpo en shu. Es el estado de shu. siente el cerebro se vuelve hechi puro y se funde con el universo. Traemos esa sensación desde el universo entrando al espacio interior del cuello. La conciencia está muy, muy relajada, se expande, se relaja, se funde con el universo. observamos profundamente el interior. La conciencia está muy, muy relajada, muy, muy pura. La conciencia en estado shu al pasar dentro del cuerpo fácilmente en este nivel crea el está de shu en el nivel del cuerpo. Observa los hombros y los brazos, el espacio interior. se expande, se funde en el universo. Observa el espacio del Tantien medio. Pulmones, corazón y mamas, el espacio interior. relaja, shu se expande y se funde en el universo, vacío. Observa el espacio del Tantien inferior. La conciencia muy pura y pacífica va a través de todo el Tantien inferior. Relaja, va a través del hígado y la vesícula biliar, vaso, páncreas, estómago, estómago, intestinos, riñones, vejiga, sistema reproductor. Se expande, se funde en el universo. observa todo el espacio de la columna vertebral. Observa todo el espacio de la columna vertebral. Vamos al interior y está sutil, vacío, con un chi muy fino. se funde en el universo. Observamos glúteos, articulaciones de caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillos y pies. Todas las piernas cambian a chi, relaja, expande. Cuando decimos shu silenciosamente, shu sentimos que nos fundimos vacíos en el universo. Observamos todo el espacio interior del cuerpo. Se relaja. Sentimos que al decir shu silenciosamente, el espacio puro del cuerpo en el interior vibra, vibra profundamente en el interior y desde lo profundo y desde lo profundo se funde con todo el universo y todo el chi del universo vibra al mismo tiempo. Relaja. Relaja. Ahora, despacio, tomamos una bola de chi. Enfrente al pecho. Continuamos diciendo shu. Sentimos la vibración muy sutil en la gran bola de chi. Relaja. Se relaja. Se funde en el universo. Cuando nos fundimos en el universo, creamos armonía. Un equilibrio infinito. Un equilibrio infinito. Y esto es muy bueno para la vida. Cuando nos fundimos en el universo, naturalmente, el chi puro del universo nutre todos los niveles de nuestra vida. Sentimos ese estado infinito de completud. sentimos el amor universal. Sentimos el amor universal. Amamos esa información para crear una buena vida. Amamos esa concretud. Amate a ti misma. Ama todo. No hay separación. Y siente la felicidad con una sonrisa en la cara y en el cuerpo de chi. Esta sonrisa nos permite sentir que el chi se vuelve más cálido, más armonioso. Esa sensación va al corazón y sentimos el sentimiento de amor en el interior. es una risa de amor. Hay una sonrisa silenciosa en el interior que es también del universo. Esa risa en el corazón genera una vibración en el diafragma y en el corazón. siente que la risa se vuelve más disfrutable, más alegre y mantenemos este estado y vamos a hacer un gran abrir y cerrar. despacio abril cerrar abril abril cerrar cerrar abril toda la completud en el universo se abre y se expande cerrar cerrar y cerrar Oh, 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 oh. El profundo espacio se abre en todas las direcciones, todas las células se abren. Siente profundamente el interior, claro y puro. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Nos fundimos con el Chi puro del universo y nos transformamos. En el interior del Chi es abundante y el Chi nutre la vida. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Y el interior se transforma. Profundamente el interior se transforma. Oh, oh, oh. Aum. 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 Todo el espacio interior del cuerpo está completamente abierto. Se vuelve universo. Aum. 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 durmiendo sin dormir ahora la conciencia da una información muy poderosa, fuerte ahora en el cuerpo toda la información es positiva todo amor universal y felicidad toda la información del ADN en el interior es muy saludable la información del sistema inmune de la conciencia es muy poderosa muy fuerte y muy estable y pura todo el chi del cuerpo es abundante y el chi universal continuamente viene al interior profundamente del cuerpo el chi fluye muy bien el sistema inmune de chi es muy potente, muy fuerte también es muy fuerte el sistema inmune de tu familia el chi del sistema inmune transforma todo tipo de problemas ahora bajamos al tantien inferior nos enfocamos en el centro del tantien inferior y desde ahí nos fundimos con el universo y transformamos el espacio del tantien inferior se abre se expande se expande se abre se expande se expande se expande se expande se expande de tu familia Todos los óculos internos del tantíano inferior se abren, todas las células se armonizan con el universo. El chi viene profundamente al interior. El chi viene profundamente al interior. El chi viene profundamente al interior. oh, cerrar con una sonrisa interior la completud feliz se mueve con una sonrisa interior 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 en el universo el interior es bello con una sonrisa interior con una sonrisa interior Aum. 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 ¡Suscríbete! 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 corazón y mamas el espacio se abre siente el interior profundamente en los pulmones, corazón y mamas vacío ¡Claude! 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 El interior es hermoso ¡Claude! ¡Suscríbete al canal! 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 por encima de la cabeza invertemos el chi la luz del amor universal ilumina a través de todo el cuerpo, el interior es alegre y bello las manos traen el chi a través del tantien superior con una bella sonrisa a través del cuello del tantien medio el interior es muy puro y armonioso va a través del espacio del tantien inferior muy armonioso y saludable bello a través del espacio interior de las piernas vacío transparente siente todo el cuerpo de chi en el interior muy bello sostenemos la bola de chi y elevamos el chi mantenemos la bola de chi frente al cuerpo y ahora corazón a corazón las conciencias puras conectan juntas creando un campo de conciencia despierta y enviamos buena información a nosotros mismos a toda la familia y a todo el mundo el campo de conciencia despierto y feliz ilumina todo el espacio el cuerpo se vuelve transparente en el interior todas las células son brillantes el chi en el interior del cuerpo es abundante el chi fluye libremente todo el cuerpo todo el sistema inmuno del cuerpo inmune del cuerpo se vuelve muy fuerte muy poderoso el interior está lleno de buena información siente el estado saludable esa información saludable es el amor universal puro y armonioso se expande a toda la familia a la casa el campo de chi de la casa en la casa el chi es abundante muy armonioso lleno de buena información información feliz y de amor universal es una familia muy saludable es un campo de familia y de conciencia muy saludable continuamos expandiendo esa completud de amor universal feliz y saludable se expande a nuestro país sentimos nuestro país nuestro campo de conciencia va a través del país de todo el espacio de todo el espacio de nuestro país fundiéndose con todos en el país va a través y los cuerpos de todos son vacíos todo el interior de los cuerpos es armonioso el chi es abundante en esos cuerpos la información es muy positiva muy buena todos los cuerpos brillan y todo el sistema inmune se vuelve muy fuerte y poderoso todos están en un estado armonioso y saludable todo el espacio del país se vuelve una completud de chi brillante todos los virus y cualquier tipo de problema y conflicto desaparecen se transforman desaparecen de nuestro campo de conciencia nuestro campo de conciencia va corazón a corazón a través de todo el país del espacio y se vuelve brillante y transparente todo tipo de virus se transforman desaparecen todo el espacio del país se vuelve limpio y claro muy armonioso se expande se expande a todo el mundo y se funde con toda la humanidad animales plantas todo se vuelve chi y transparente el espacio de todo el mundo y la tierra en el interior todos se transforman en una brillante bola de chi nuestras conciencias puras van a través de esa bola de chi transformando todo tipo de problemas virus desaparecen desaparecen hua hua sa todos corazón a corazón y las conciencias juntas pensando juntas hua sa súbitamente cambia todo se vuelve brillante y transparente la tierra se vuelve limpia y clara el sistema inmune de todos se vuelve muy fuerte muy saludable relaja el chi puro del universo la tierra se funde y el chi universal nutre a toda la tierra nutre a las plantas animales a los seres humanos y a todo siente como es una tierra bella y una vida bella nosotros estamos en un universo hermoso disfrutamos nuestro campo de conciencias puras van a través va a través de nuestra familia viene a la familia al cuerpo a tu cuerpo y todas las células al ADN en el interior siente esa completud pura pura despierta amor universal y felicidad siente el tantien inferior puro el tantien medio puro y el tantien superior puro decimos ton silenciosamente en el canal medio y el canal medio se funde con todo el cuerpo tom 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 Bien, Pai Hui se eleva, nos ponemos de pie, cerramos los pies en el cuerpo de Chi, elevamos el Chi, sosteniendo una gran bola de Chi, el Chi es muy fuerte, muy potente, por encima de la cabeza, siente el amor puro, universal y despierto, brillando y yendo a través de todo el espacio transparente, vertemos el Chi, sentimos como el Chi nutre el Tantien superior profundamente, va a través del cuello nutriéndolo, a través del Tantien medio nutriéndolo, a través del Tantien inferior nutriéndolo, las palmas cubren tu Chi, siente que la conciencia pura va a través de las piernas y todo el cuerpo en el interior se ha vuelto puro, claro, limpio, armonioso, el interior está lleno de felicidad y amor universal, siente que realmente amas el cuerpo, amas el Chi del cuerpo, amas los pulmones y el corazón, disfruta. Muy bien, separamos las manos a los lados, abrimos los ojos despacio. Muy bien, gracias a todos.